¡Hola amigos! Un día más, un unboxing, esta vez es de comidita, una healthy box, una cajita sana, una diet box, titirititi. Esta es la segunda diet box que tengo, la primera os la dejaré por ahí. Esta me llamó muchísimo la atención porque era la diet box segundo aniversario y bueno, pues para celebrarlo con ellos decidí cogerme esta caja. Ya sabéis que este tipo de suscripciones las podéis coger y dejar cuando queráis. Además, si utilizáis el código LALLAVEDIET os lleváis un 5% de descuento. Que bueno, aunque parece que no es mucho, pues es un detallito, ¿no? Y yo la he cogido obviamente con el descuento de LALLAVEDIET. Me ha salido por 17 y poco, no recuerdo cuánto es el poco, la verdad, 12 céntimos o 19 céntimos o algo así. Bueno, la caja es más pequeña que la primera, por lo tanto tengo muchísima curiosidad de ver qué han metido aquí para comer. Vamos a abrirla. Ok, ya la tengo abierta. Todavía no he cotillado nada, ¿eh? Te llevo a la caja ahí dos días. Yo penando. Es la hora de comer ahora mismo. Bueno, es la una y pico. Estoy grabando la una y pico y ya estoy viendo algo que voy a comer. Bueno, todo esto incluye mi caja. Bueno, venga, empezamos. Vamos a ver, este es el folletito. Cumplimos dos años. Felicidades, Dietbox. Y vamos a ver qué me han incluido. Venga, no sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar como me dé la gana. Sirope de dátiles. ¿Qué es esto? 100% ecológico. Vegano. Genial. Endulzante completamente natural, sin refinar y con certificación ecológica de la marca Natursoy. Su sabor es dulce y su textura es muy parecida a la de los otros siropes o miel. Es una excelente alternativa al azúcar convencional, ya que lo puedes usar para endulzar bebidas, reposterías, salsas, vinagretas. Además, el envase contiene un tapón dosificador que te permitirá controlar en todo momento la cantidad a usar. Genial. Genial. Yo no suelo utilizar azúcar para el café y utilizo una miel que me gusta mucho, que compro en Aldi, por cierto. Genial. Me encanta probar estas cosas. Esto. ¿Esto qué es? Chorizo de pollo doncheado. Guau. La prestigiosa marca de hamburguesa saludable María Natura nos vuelve a sorprender con esta novedad. Chorizo elaborado con pechuga de pollo, en su mayoría del solomillo. Mezclado con las mezclas de... Mezclado con las mezclas... De los mejores pimentones y especias naturales que dotan a este embutido de un sabor suave y delicioso. Se me está haciendo la boca agua. Contiene 25 gramos de proteína y 0,6 de grasas. Para tapear, desayunar o merendar. Esto lo voy a dejar claro. Esto, esto, esto. Esto, un bollito. Es un bollito. Y es Mr. Yummy Blueberries Bello. ¡No! Esto es lo que estaba viendo para comer. Sabrosos Beagles. Con un delicioso toque a arándanos naturales y sin aditivos. Ideal para cuidar tu alimentación saludable. Contiene 13 gramos de proteínas, un bajo contenido en azúcares, menos del 3%. Sin grasas trans, ni aceite de palma. Yo le he declarado la guerra al aceite de palma. Son perfectos para llevar y tomar en cualquier momento y lugar sin remordimientos. Bueno, si no me lo como ahora, me lo llevaré para trabajar. ¡Joder, macho! Lo peor de esta caja es que mientras abres y lees, tienes que ir digiriendo la saliva que vas soltando. Bueno, a ver esto. Pechuga de pollo aldea al natural. Dos latas de 90 gramos. Proteína en lata, 100% natural y sin gluten. Pollo criado en corral con una alimentación vegetal. 65% de cereales, mayormente maíz. Contiene un 29% de proteína de alto valor biológico, ideal para una mejor alimentación saludable. Muy práctico para consumir con ensaladas, pastas y sándwiches. No digo más. ¡Comacho! ¡Qué bonada! ¿Qué? Parece un batido de chocolate, pero estoy leyendo ya directamente que no lleva lactosa. Que tiene 20 gramos de proteínas. Y voy a leer algo más así por encima. Marca finlandesa, de referencia en los países nórdicos, en las ranjas de Finlandia, se produce la leche más pura de toda Europa. Y en Bali utiliza las mejores tecnologías. Esta bebida de la grama Profil, con un exquisito sabor a chocolate, tiene la proteína filtrada desde el proceso inicial de fabricación y contiene un alto contenido proteico, sin lactosa y bajo en grasas. Fría o caliente en cualquier momento del día. ¡Jajaja! Satio de chocolate. ¡Qué bueno! Vale, otra cosita. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vitamina C en caramelitos. Vitamina C 84 gummies. Son guminores funcionales, una nueva manera de aportar un extra de nutrientes a tu cuerpo, de la forma más divertida e inteligente. Deja atrás las aburridas pastillas y cápsulas y pásate a las gominolas saludables. La vitamina C es ideal para un buen funcionamiento del sistema inmune, protege las células de los radicales libres y reduce la fatiga, entre otros beneficios. Tres gominolas al día. ¡Ostras, qué bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Y por último, este era el producto por el cual yo cogí la caja. Son unas pastillas de colágeno y magnesio de Ana María La Justicia. A mí me sonaba la marca muchísimo de escucharla en televisión, la verdad. He de confesar que yo en verano dejo de ir... No, bueno, sigo yendo al gimnasio, ¿no? Pero a la parte exterior, la de aguas, la de sol. Dejo las máquinas y los ejercicios porque me dan parraques. Entonces, pues, ya de vuelta en septiembre, hay que ponerse un poquito las pilas y sé que mis músculos van a necesitar algo de ayuda. Por eso decidí coger la caja principalmente. Esto es colágeno con magnesio 75 comprimidos. Ana María La Justicia, marca nacional, líder en el sector de los complementos alimenticios, ha creado este superproducto con muchos beneficios saludables. El colágeno ayuda a fortalecer las articulaciones, cartílagos y tendones. Además, refuerza la salud de la piel, uñas y cabello. El magnesio proporciona una correcta absorción del colágeno y es mejor asimilado por nuestro organismo para conseguir mejores resultados. No hace falta decir que lo que a mí me ha costado la caja es bastante inferior, yo creo, al precio de los productos, aunque en el folleto no me especifican exactamente lo que cuesta cada uno. Pero con poco, este tipo de complementos alimenticios o este, ya te cuestan pues sus 8, 12, depende, ¿no? euros en cualquier tienda especializada. Por lo tanto, estoy supercontenta de haber recogido esta cajita segundo aniversario. Felicidades, 10 box, lo habéis hecho de lujo. Y recordad que si queréis vuestra caja con un poquito de cuentito, pues, utilizad el código LA LLLAVEDIET. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sigo tragando saliva, voy a por el choriquillo o algo. Un besito, hasta el siguiente vídeo. Eh, si os ha gustado, darle un like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Este va a estar todo bueno.